Tín Marín, dedo pingüe, cucaramácara titirifue De todas las muchachas que hay aquí Dale lo que en gol te quiero El saxopón ya va a tocar Tín Marín, dedo pingüe, cucaramácara titirifue Aguacero, matarile, rillerine Aguacero, matarile, rillerón A mí me encanta el matarile Pero tocado al son del rock and roll Y la guitarra ya va a tocar El matarile, rillerine, matarile, rillerón Tan, tan, ¿quién es la vieja Inés? Que quería, que quiero rock and roll Que sí, señor Y no me importa a mí ningún color El bajista de una vez Nos va a tocar la vieja Inés Ah, qué diantre de vieja Inés tan buena Naranja dulce, mi compartido Dame un abrazo, por Dios te pido Para bailar el rock and roll contigo Porque tú eres la que yo he escogido Tín Marín, dedo pingüe, cucaramácara titirifue Eh, 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 eh Gracias por ver el video.